Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en apertura de cristal como ustedes pueden ver muy posible en el titulo, bueno, hemos decidido gastar runas para conseguir todos estos premios individuales por dos motivos, ok, una porque tengo muchas runas sinceramente, de aquí al 4 de julio aunque no le meta yo dinero yo creo que si voy a llegar a las 21 mil runas que se gasta más o menos uno en premios, perdón en ofertas de runas obviamente entonces me van a sobrar y sinceramente no creo que vaya yo a utilizar mucho las runas entonces creo que es una buena oportunidad para poder gastar las runas que yo tengo y encima conseguir recursos que me pueden ayudar muchísimo para poder mejorar mis 7 estrellas 6 estrellas etcétera, bueno un pequeño recopilatorio como ustedes saben en el directo anterior hicimos apertura de 7 estrellas, llegamos a conseguir un total de 7 luchadores, ninguno duplicado y tenemos más, más por abrir, ok, vamos a ver si podemos duplicar alguno o conseguir a uno que otro nuevo y dependiendo de lo que consigamos va a ser la decisión que voy a tomar para ver que luchador subo si 5 estrellas, perdón si 6 estrellas o 7 estrellas amigos ok, bueno, si, tenemos la misión de alianza, ya tenemos todos los objetivos ya mis compañeros se encargaron de hacer un montón de puntos wow, es increíble ¿no? increíble lo que pueden llegar a gastar bastante personas entonces, como yo ya he aportado algo que vaya, no es poco, es bastante lo que yo he aportado también estoy con 45 mil 400 puntos pero, a pesar de que ya no necesitamos puntos para esta misión si que necesito para la misión individual, ok en esta voy a conseguir todos, absolutamente todos 130 mil puntos, ya saqué la cuenta descontando los puntos que voy a conseguir con los cristales Paragon que voy a obtener y todo voy a necesitar un total de 90 cristales Paragon más para abrir, para que yo pueda conseguir los puntos necesarios para poder conseguir todos los milestones de la misión individual entonces, vamos a hacer eso chavos es mega apertura prácticamente vamos a gastar 18 mil runas abriendo cristales de Paragon si, bueno, uy, aquí son 600 runas menos entonces, van a ser 17 mil 400 runas amigos ok, vamos a abrir primero estos 3 vamos a ir abriéndolo de de 10 en 10, porque van a ser muchos van a ser muchos, si no el video va a demorar bastante por si ya está durando, incluso ahorita la gente sigue abriendo estos cristales estos cristales amigos definitivamente vinieron a acabar con el sufrimiento de ISO 8 de hecho, vean, vamos a ver nosotros quedamos ya con 5202 de ISO 8 y teníamos como 3000 el día de hoy que iniciamos abriendo estos cristales ahorita vamos a ver con 90 cristales de Paragon más que vamos a abrir, a ver como quedamos ok, vamos a abrir 10 ahorita al madrazo a ver que nos dan ir sumando los puntos y por favor lo que más queremos son 7 estrellas nuevos amigos 7 estrellas nuevos es lo que queremos que esperemos y podamos conseguir y vamos a ver vamos a ver se sigue tardando bastante el cuelgo cada vez que haya uno nuevo es un 7 estrellas muy posiblemente a menos que no tenga uno de 5 estrellas vemos por ahí que hay un 6 estrellas vamos a ver ok, Sorcerer Supreme creo que es la primera vez que la duplico va oh, bueno puede que ya no diga nuevo puedo duplicar alguno de los 7 estrellas que ya tengo, verdad bueno, por el momento tenemos un 6 estrellas en los primeros 10 cristales no está mal no está mal ok vamos a ver aquí vamos a por otros 10 cristales más esto nada más lo hago chavos para conseguir los milestones les digo tengo que hacerlo para poder conseguir más recursos entonces si, son 18 mil runas amigos wow no se los recomiendo esto solamente lo estoy haciendo porque tengo demasiadas runas demasiadas, demasiadas dos nuevos oh todo lo que sea nuevo amigos es bueno ahí viene bien uno nuevo de 7 amigos Spider-Man clásico y el otro ah uno de 5 bueno vamos a tomarle su respectiva capturita oh y no falló es que en que muevo mucho el celular ahorita carga rapidiño ok wow bueno eh Black Widow clásica nada mal vamos a abrir ahora 30 es el número 30 cristal número 30 otros 10 al madrazo chavos al madrazo en caliente ni se siente ustedes lo saben vamos a ver ahhh vamos a ver vamos a ver guay 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 que pasa que pasa ninguno nuevo pero vemos dos seis estrellas uno de ellos Gela Hércules ok wow ya van cuatro de seis estrellas creo en 30 cristales no los odds están bien eh están muy bien creo que están muy bien de hecho ok voy a reclamar ahorita ya unos cuantos voy a cuando ya pueda yo conseguir lo que es el otro ah es que todavía va a ser de último verdad si lo vamos a dejar yo creo yo creo que al final bueno van 30 no tengo que perder la cuenta porque si no se me va a ir 40 número 40 cuando lleguemos al 80 ahí si ya le voy a parar un poquito y voy a ir cobrando los los cristales que ya puedo cobrar ok para no para que no haya problemas no si porque ok uno nuevo amigos otro seis estrellas básicamente nos están dando uno por cada otro siete por favor oh no oh y si cork la bestia amigos andamos con todo wey wow que increíble esto es épico amigos esto es épico 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 no lo puedo creer que ojo este cork no lo vamos a usar para nada siendo sinceros pero wow wow que hemos llegado a este punto amigos que los siete estrellas me voy a llenar de siete estrellas aquí amigos nos vamos a llenar los seis estrellas no eran tan comunes como son los como son los siete estrellas y apenas estrenaron hoy ala que es esto esto estuvo bien rigged amigos son los cristales más feos que nos ha tocado hoy eh ni un seis estrellas ni siete estrellas que bueno o sea los siete estrellas es mucha suerte para que te den uno a ver ya llevamos cincuenta no cincuenta si vamos a comprar otros quiero a Zoom Spot amigos quiero a Zoom Spot quiero a Zoom Spot el número sesenta venga 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 yo sé que puedes duplicar uno pepe no hemos duplicado ninguno de siete estrellas chavos ninguno absolutamente nada uno nuevo amigos uno nuevo ok voy ya está maxiado por favor moradito nah era Jabari Panther falsa alarma amigos falsa alarma ya era mucha suerte no ya era mucha suerte vamos por otros diez pero al menos conseguimos otro de seis estrellas aquí chavos ok otros diez yo creo que ya aquí le vamos a parar tantito y vamos a ir checando a ver qué onda a ver cuántos puntos más necesitamos para que no gastemos más de lo que debemos no más de lo que necesitamos más que nada porque pues obviamente estos cristales o sea para que tengan siete estrellas las probabilidades son muy bajas amigos o sea bueno nada ok otros seis estrellas ojo Corvus de seis igual wow ok nos estamos llenando amigos llenando llenando horrible es increíble wow a su madre lo que lo que potenció mi cuenta el que el que este suscriptor nos regalara las ofertas de Deadpool porque prácticamente nosotros llevaríamos ahorita como once mil runas si no hubiéramos comprado absolutamente nada de la oferta de las ofertas de Deadpool entonces vaya que nos potenció bueno vamos a reclamar esto no lo voy a reclamar aún las reliquias si pero estos selectores lo voy a dejar porque todavía no sé si voy a subir un rango 2 o no ok todavía lo voy a guardar vamos a reclamar este cristal de siete estrellas esta reliquia de seis estrellas que la vamos a abrir y esto lo vamos a guardar también que son selectores los selectores vamos a esperar tantito eh ciento tres mil puntos ok vamos a reclamar las runas vamos a reclamar esto reclamar esto por supuesto vamos a poder abrir tal vez otro otro cristal de siete estrellas aparte de los dos que voy a abrir eh aparte de los dos ok perfecto mil runas más bueno fueron mil setecientas runas de vuelta eh esto no lo voy a abrir lo voy a esperar ok necesitamos cada cada cristal de siete estrellas nos da dos mil quinientos puntos tenemos ah es que todavía no hemos abierto el último es verdad ah ese no lo voy a tener que gastar tres más y van a ser las dieciocho mil runas que voy a tener que gastar amigos ok no pasa nada bueno vamos a abrir los diez que nos dieron por premios esto no nos costaron ninguna runas ok aquí son ocho mil puntos más venga otro siete estrellas nuevo zoom spot te quiero ven a mi nada ninguno nuevo amigos uff este es el segundo de diez de diez compra de diez cristales que no nos da nada bueno eh creo que fue el treinta y ese es el setenta que no nos dieron nada bueno bueno nos han dado dos no dos luchadores de siete estrellas entonces no nos podemos quejar la verdad a ver vamos a verificar tenemos ciento once mil necesito comprar ok estos diez voy a tener ciento diecinueve y ahorita voy a comprar cinco ok veamos que ojo que me puedo ahorrar tal vez mil runas más porque voy a voy a formar otro cristal de siete estrellas verdad creo que si me puedo ahorrar un poquito más veamos que esto cargue que no nos trolle el juego por favor venga paragon cristals ninguno nuevo no pasa nada ah estuvo malo igual la suerte se fue amigos la suerte se fue pero pues conseguimos al spiderman og que bueno necesita duplica cork también necesita duplica pero igual no los voy a usar más que para arena lo más seguro o cuando se lleguen a duplicar en caso de que se dupliquen entonces vamos a ver a checar rápidamente ciento diecinueve mil ochocientos perfecto ok nos faltan menos de diez mil perdón diez mil doscientos puntos para conseguir los 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 lo que necesito entonces voy a abrir creo que aquí debo de tener varios que ya ajá sí perfecto dos maxeados 500 esquirlas necesito cuatro mil esquirlas de siete estrellas que me hace falta reclamar ya no me hace falta reclamar nada aquí nada por aquí creo que aquí solamente me falta reclamar los dos electores ok vamos a abrir un cristal de siete chavos ok y vamos a ver queremos a sunspot de ser posible amigos de ser posible a sunspot me gustaría incluso sin duplica creo que se iría a rango doce es que es buenísimo es buenísimo venga se imaginan que dupliquemos ahorita cork que horror verdad después de haberlo subido a rango cinco bicho a huevo wey este era otro luchador que quería amigos wow me estoy intentando subirlo en rango dos así sin duplica amigos ala ok wow esta sonrisa de oreja de oreja amigos uff 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 bueno nos faltan cuatro mil no cuatro mil necesitaría duplicar diez no me van a alcanzar creo las esquirlas de seis esto es para ahorrarme unas cuantas este como se llaman esquirlas de seis perdón esquirlas runas runas que de poder ahorrarme runas voy a hacerlo obviamente wow porque me dan esas gemas no quiero esas gemas hambre ok siete mil setecientas esquirlas no estuvo tan mal vamos a abrir les digo los cristales destacados no tengo mucho interés en los cristales destacados de cinco perdón de seis porque realmente no no tengo tanto interés en los seis estrellas nuevos que van saliendo excepto a amuarlo que va a ser bueno pero los que vienen en el próximo feature no me interesan tanto que bueno voy a abrir unos cuantos pero no voy a abrir tantos bueno que más puedo pedir amigos duplicamos a misty knight más niveles para mi mister negativo más niveles para mi magneto y bueno duplica de rino no está mal misty knight nueva amigos misty knight nueva el problema es que vamos a quedar cortitos con las esquirlas de seis creo que vamos a llegar a las justas a las justas todo esto por ahorrarnos 600 runas de los cristales paragón espero no estar cometiendo un error estoy priorizando un poco más las runas pero pues esperemos esperemos si no estoy cometiendo yo un error no creo no creo a ver las esquirlas de seis ya se van a ir consiguiendo incluso más rápido que antes y ahora los cristales de seis estrellas van a ser más comunes wow otra vez negativo y la capitana britania wow estamos hoy día estamos en una suerte amigos que estamos consiguiendo todos los luchadores que nos hacían falta de seis estrellas que ya están en el pool básico nos están saliendo nos están saliendo nos están saliendo todos y estamos cortos en los cristales creo que no voy a poder conseguir wow voy a quedarme cerca creo voy a abrir los seis los seis restantes los necesito ojalá ojalá ahorita es donde yo digo ojalá no me den uno nuevo ojalá que ya son muy pocos los que me faltan la si son muy pocos ya son muy pocos porque incluso ya me dieron a medusa el otro día que abrí un cristal gratis de caballero me dieron a la medusa de seis ok todos duplicados bien de hecho killmonger está maxeado dupliqué a la britania ahorita ok silver certurión primera duplica no lo teníamos duplicado ah no ya lo hoy lo duplicamos entonces hoy día lo debimos de haber duplicado ok bueno ya llegamos a las 15 mil justito amigos esto era el destino esto era el destino el destino y ahora sí dúplica de bishop dúplica de bishop ven a mí dúplica de bishop ven a mí amigos ven a mí no no quiero que salga por arriba ven por abajo eh que quiere salir por arriba ahí está por abajito vámonos bishop yo sé que quieres estar duplicado men yo sé yo sé yo sé venga bishop venga bishop oh wong ay no estuvo tan chido amigos nos va a hacer falta todavía uno más otro nuevo amigos otro nuevo otro nuevo eh pero ya tenemos 124 mil 800 ok nos faltan 5200 puntos 5200 puntos para conseguir otro cristal de 7 estrellas entonces 5200 5 por 8 40 5 por 9 45 estoy haciendo malas cuentas amigos estoy nervioso 6 por 8 48 voy a tener que abrir 7 cristales amigos 5 6 y 7 listo ya ninguna runa más se va a gastar último 7 cristales el 7 de la suerte amigos ahorita nos salen 4 luchadores de 7 estrellas ¿no? 4 ¿por qué no 3? ¿por qué no 5? 4 bueno uno nuevo será otro 7 estrellas arcus duplica ah era gor era gor 2 3 4 5 6 7 era gor de 5 chale chale bueno último cristal amigos hemos conseguido los objetivos 130 mil con 400 puntos justito justito aunque ahorita vamos a tener un poquito más porque vamos a abrir otro cristal de 7 estrellas otro cristal de 7 estrellas wow wow y vamos a ver por fin duplicaré el primer luchador de 7 estrellas o me van a dar otro nuevo ¿qué será? ¿qué será? se viene amigos no si duplica de Joe Fixit amigos ok mejor no pudimos haber terminado se dan cuenta chavos que el primer luchador de 7 estrellas que obtuvimos fue Joe Fixit esto es una señal amigos Joe Fixit rango 2 Joe Fixit rango 2 tal vez tal vez quizás wow es increíble chavos permítanme que esto se laguea de repente ok aquí estamos 11 luchadores de 7 estrellas chavos Joe Fixit duplicado de 7 estrellas vamos de nuevo que no quiero que se vean esas marcas de luchadores nuevos wow increíble ¿verdad? Bishop Joe Fixit misterio bueno luchadores la verdad me pudo haber ido mejor obviamente pero no me quejo amigos no me quejo yo creo que tuvimos una muy buena apertura en luchadores Paragon conseguimos a máquina de guerra a Cork y al Spider-Man clásico entonces conseguimos 3 luchadores en cristales Paragon que abrimos para conseguir los objetivos y conseguimos 2 4 5 6 7 8 9 cristales de 7 estrellas que pudimos abrir el día de hoy increíble increíble amigos bueno esto ha sido todo por la apertura chavos todavía no sé qué es lo que voy a terminar subiendo si luchadores de 7 estrellas a rango 2 o luchador de 5 estrellas en rango 5 ¿por qué? porque tengo tengo un dilema aquí ok de hecho se los voy a enseñar antes de irnos tengo un dilema ¿por qué? porque tengo un catamutante y un hábil entonces si yo escojo en los 4 selectores que tengo de 6 estrellas podría escoger 2 mutantes y 2 hábiles eso me permitiría subir a 2 luchadores en rango 5 aparte de los 3 que ya tengo entonces podría conseguir 5 luchadores en rango 5 o sea tendría ya 5 ¿cuál es el problema? que esta palabrita siempre ha rondado ha rondado por el por el universo de Marvel en el juego de Marvel de que cada que sale una estrella nueva de luchadores siempre te lo dicen los 7 estrellas son el futuro posiblemente ahorita ya los 7 estrellas en el futuro algo que en realidad a mi no me gusta tanto pero el daño que tienen es increíble están muy rotos los 7 estrellas amigos un 7 estrellas hagan de cuenta que es como tener un luchador que no es rango 5 pero casi lo es y un luchador más fuerte que un rango 4 ¿por qué? aquí va la explicación chavos ustedes pueden ver aquí que nuestro Hercule bueno vamos con Kork Hercule está muy chetado ¿no? pero Kork tiene 5963 de daño vamos con Hercule Hercule tiene 7885 Hercule tiene 6,988 ahora vamos con los 7 estrellas amigos vamos con Joe Fixit 6,460 tiene más que Kork y está igualado a Hercule y a rango 1 nivel 25 misterio tiene 7,267 más que Hercule incluso entonces Silver Surfer que está en nivel 1 todavía 4,879 pero una vez le suba va a subir más entonces muy posiblemente les adelanto chavos muy posiblemente me termine yendo por un luchador de 7 estrellas para subir a rango 2 ¿cuál será? tal vez sea Joe Fixit que ya lo tenemos duplicado tal vez sea Bishop son los dos luchadores que más me convencen para subir a rango 2 son los dos luchadores que más me convencen de ahí ninguno de los luchadores que tengo realmente me convence para subir a rango 2 solamente Joe Fixit porque lo duplicamos y Bishop son los únicos dos que me interesan porque Bishop en realidad no necesita tanto la duplica hablando en términos de de defensa diría yo ¿no? entonces no sé esténse al pendiente chavos espero les haya gustado una mega apertura prácticamente gastamos unas 15 mil runas más para poder conseguir todos los objetivos yo creo que si va a valer la pena ahora nada más echarle ganas a las arenas para conseguir 21 mil runas para el 4 de julio que pues es la meta que tenemos que conseguir esas runas para poder comprar las ofertas de runas al menos ¿no? así que pues bueno chavos si les gustó este video pues saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye bye